Hola, ¿cómo estás? Es para mostrarte este combo de spinning de la marca Spinning con la caña Rainforest II, una caña de carbono muy liviana de 100 gramos aproximadamente, mango de corcho partido, viene con pasajeros aptos para multifinamento, en dos tramos el 1,98, acción de punta rápida, puede venir en 8,17 o 7,14 libras. Lo acompaña un reel Spinning Spartak de 4 relemanes, tiene manija y carrete metálico, picape reforzado, relación 5-2 a 1, le entran 100 metros del 0,40, también viene con un carrete de grafito adicional, cargado con nylon Spinning y también se le va a sumar un moral payo con su caja organizadora. Todo este combo lo abonás en 18 cuotas de 1.690 pesos, pago efectivo, transferencia bancaria, 15% de descuento. Hacemos envíos a todo el país. Hasta luego.